Hola, ¿cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias en el canal. Como siempre trayéndoles las últimas novedades del mundo geek que tanto amamos. Sujétense a su asiento porque vamos a comenzar, y esta vez con DC Comics. Para todos los que estamos esperando Superman Legacy, pues James Gunn nos dio una triste noticia. Muchos teníamos la esperanza de que en este 2024 lleguemos a ver un trailer de esta película, ya que la misma empezará a rodarse en marzo. Pero James Gunn mencionó que nos olvidemos de eso. Porque básicamente dijo que no veremos nada de esta película durante este año. Se reservarán absolutamente todo para el 2025. No explicó por qué es que decidieron hacer esto. Es algo extraño ya que la película se empieza a rodar en pocos meses. Pero supongo que tendrán sus motivos. De todas formas seguro veremos alguna filtración desde el set de filmación de esta cinta. Quizás podamos ver el traje en no mucho tiempo. Pero bueno, del trailer nos tenemos que ir olvidando. Todos sabemos que Aquaman 2 fue un fracaso en taquilla. Y que si bien no fue una película pésima, tampoco fue nada especial. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, resulta que esta fue la película a la que mejor le fue en taquilla de todas las películas de DC en el último año. Mientras Flash ganó algo así de 280 millones, esta ganó 380. O sea, a pesar de que no le fue bien en taquilla, le fue mejor que a todas las demás. Y eso habla de lo mal que están las películas de DC y Marvel en el cine. Y es que de verdad la industria debe estar perdiendo muchísimo dinero por todas estas cintas que lanzan y no logran hacer dinero. Así que no sé dónde irá a parar esta industria si algo no cambia. Ya desde hace algunas semanas se había mencionado que Warner estaba empezando a buscar la actriz que interpretaría a Supergirl en la película Woman of Tomorrow. Pero ahora muchos insiders revelaron tres nombres claves y según ellos es muy probable que el papel quede en manos de alguna de estas actrices. Una es Millie Alcock, conocida por su papel en la serie La Casa del Dragón. También tenemos a Emilia Jones y finalmente a Meg Donnelly. Y como ya mencioné, los insiders dijeron que es muy pero muy probable que el papel quede en alguna de estas tres chicas. Y la verdad es que creo que a las tres podría quedarle el papel de Supergirl. A mí personalmente me gusta Millie Alcock, pero bueno. Y los insiders también explicaron por qué es que ya están buscando a la actriz de Supergirl a pesar de que falta mucho para que esta película empiece producción. Y es que según ellos el plan de Warner es que Supergirl aparezca en un cameo en una próxima película. No se sabe en cuál, muy probablemente sea en Superman Legacy. O sea, la presentación oficial de Supergirl no será en su película sino antes. Por eso necesitan elegir ya a la actriz. Por supuesto que esto es solo un rumor, no es oficial aún. Pero si es verdad, seguramente muy pronto sabremos quién será la actriz que le dará vida a Kara Sor-El. Y ahora vamos con las noticias de la semana de Marvel. Hace pocos días se estrenó la serie de Echo, de la cual ya hice una reseña en el canal por si no la viste. En cualquier caso, esta serie simplemente apestó para la gran mayoría de fanáticos del UCM. Y sucedió lo que casi siempre pasa, que es que la crítica no le da tan mala puntuación, pero a los fans definitivamente no les gustó. Algunas veces pasa al revés, pero en fin de cuentas siempre es lo mismo. Pero en Disney+, Echo es la segunda serie de Marvel peor valorada por la gente. Así que definitivamente lo que los críticos digan no importa, porque la gente opina que la serie es una porquería. Y yo en mi crítica dije algunas cosas buenas sobre la serie, pero solamente diré que el final lo arruinó todo. Ahora que gracias a Echo y la próxima serie de Daredevil Born Again, el universo Marvel Netflix está volviendo a la vida, hay rumores de que muchos de los Defenders volverán a aparecer. Y ahora salió el rumor muy fuerte de que veremos a Iron Fist otra vez. Pero no al Iron Fist de las series de Netflix, sino a un nuevo Iron Fist que será Mujer. E incluso dicen que no se basará en ninguna de las Iron Fist Mujer que vimos en los cómics, sino que será un personaje nuevo. Personalmente no era muy fanático del Iron Fist de Netflix, así que no me molestaría para nada que pongan un nuevo Iron Fist, sea mujer o sea hombre, siempre y cuando la serie y el personaje estén geniales. Pero todavía esto es un rumor. Muchos insiders están diciendo que en la próxima serie de Daredevil volveremos a ver a los personajes de Foggy Nelson y Karen Page, que fueron por supuesto muy muy importante en las temporadas de esta serie en Netflix. En un principio al parecer no querían usar a estos personajes, pero luego cuando Disney y Marvel vieron los primeros capítulos que se iban filmando de la serie, decidieron hacer borrón y cuenta nueva porque simplemente para ellos la cosa no estaba funcionando y agregar a estos personajes. La verdad es que me parece que sí son personajes importantes dentro de Daredevil, por eso está muy bien que estén, pero espero que no le den tanto protagonismo como antes, porque la verdad que sí algunas veces tenían más de la cuenta en la serie de Netflix. Y aunque esto no fue confirmado todavía por Marvel, por supuesto que debe ser verdad. Hace un tiempo se había rumoreado que era muy probable que Marvel haya cancelado la serie de Wonder Man, pero ahora nuevos rumores apuntan a que no es así y la serie todavía sigue en pie y seguramente iniciará su desarrollo no dentro de mucho tiempo. Y bueno, yo sé que a la mayoría de nosotros no nos interesa mucho este personaje, como la gran mayoría de personajes a los que Marvel anda mimando últimamente, pero bueno, ahí está la noticia. Según una cantidad masiva de insiders, ya tenemos a Susan Storm, mejor dicho, ya tenemos a la actriz que va a interpretarla, la cual es la muy muy rumoreada en los últimos meses Vanessa Kirby. Así es, esta actriz que desde hace mucho tiempo se rumoreaba que estaba en la mira de Marvel para el papel y también era una de las favoritas de los fans para interpretar a Sue Storm, según los insiders, ya tiene el papel y será anunciada dentro de poco. Y me parece interesante, un Pedro Pascal como Reed Richards y Vanessa Kirby como Susan Storm, la verdad que sería bastante interesante de ver en pantalla, aunque hasta que Marvel haga los anuncios oficiales, todo puede suceder. Pero como dicen, cuando el río suena... Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video, espero que lo hayan disfrutado mucho, no olviden darle like, compartirlo y esperar un próximo video de noticias la semana que viene. ¡Hasta pronto!